El pedido es una sugerencia que le hacemos al Departamento Ejecutivo Municipal, visto la ordenanza 4107 del 2013, donde se plantean todas las exenciones, ahí plantean los de los bomberos, las personas indigentes, y bueno, he visto el año pasado, por ejemplo, que hubo una cantidad de personas indigentes alrededor de, no superaron los 10, y años anteriores siempre hubo por arriba de los 800 y 900 personas que pedían el trámite, entonces me parece oportuno y atinente que cuando comiencen ahora en febrero a gestionar y a tramitar las exenciones, que ese trámite se efectivice a través de los centros de referencia, a través de las trabajadoras sociales que tiene cada uno. Y que conocen y que accedemos a que las personas con dificultades, porque las exenciones son de alumbrado y conservación de la vía pública, bueno, yo me parece que eso hay que instrumentarlos de esa forma para lograr efectividad previa a publicación a través de los medios gráficos, televisivos y radiales para que el vecino o la vecina tenga en conocimiento de esta ordenanza y de la posibilidad de exención. Lo que me parece que también, no, ahora ya no se puede rever, pero ponen un piso de 2.200, 2.300 pesos, considero y entiendo que los concejales en ese momento tendrían que haber reverto este monto y haber puesto un poquito más arriba el piso, porque una jubilación, una asignación universal prácticamente está en esos valores. Entonces, pero bueno, más allá de esa acotación o de esa reflexión, le sugerimos al Departamento Ejecutivo de la Unión Vecinal del Partido Trenquilauquén que lo instrumente a través de los diferentes centros de referencia. Pedro, recordanos un poco cuáles son los requisitos para poder tramitar esta exención. Si hay que presentar algún tipo de documentación. Sí, sí, como siempre, como siempre tiene que llevar título de propiedad, bueno, hay que ver título de propiedad del inmueble, demostrar la titularidad de ese inmueble, lo que percibe en ese hogar y bueno, y se instrumenta. Por eso le digo que aparte de que descongestiona el área de desarrollo humano del municipio, descentralizándolos por los centros de referencia. Y bueno, y después cada vecino se acercará a la trabajadora social del lugar y del centro de referencia y bueno, hablará y pedirá cuáles son los requisitos en el marco de esta ordenanza.